Hablar sobre este tema honestamente es complicado, debido a que si mencionas algo que se malentienda, terminas en alguno de los extremos, ya sea del lado en el que dices que todo el mundo tiene privilegios y por lo tanto todo lo que han logrado y todo lo que tienen en esta vida es gracias a dichos privilegios, nunca gracias a su esfuerzo. Y por el contrario, si dices algo erróneo, algo distinto, terminas del lado en el que simple y sencillamente niegas la existencia de dichos privilegios y por consiguiente termina siendo pues un imbécil básicamente. Sin embargo, de todas maneras, pues la gente ya piensa que estoy imbécil, así que voy a intentar hablar de este tema de la mejor manera posible para quedar en un punto medio, explicando por qué diablos me parece una estupidez, pero también qué tipo de solución o qué tipo de acciones creo yo que se deberían estar tomando en lugar de simplemente ir juzgando a la gente diciéndole que tiene un chingo de privilegios, porque pues no sirve de nada eso a decir verdad. Así que, para poder expresar de mejor manera mi punto de vista, este video está dividido en tres partes principales. La primera es ¿Qué es? ¿Qué diablos son los privilegios? Desde un punto de vista etimológico me parece que es la palabra que estoy buscando. Y también ¿Qué es socialmente hablando? ¿Por qué me parece una estupidez? ¿Y qué tipo de acciones son las que creo que se deberían de tomar para dejar de verla como una estupidez? Así que bueno, sean bienvenidos a Proyecto Final y en esta ocasión, las personas y yo, los privilegios. Vamos a comenzar. A lo largo de la vida, llega un punto donde sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez, me toca a mí. Hola, mi nombre es Diana. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es César. Y esto es Proyecto Final. Proyecto Final. Proyecto Final. Proyecto Final. De entrada, ¿Qué son? ¿Qué es un privilegio? Bueno, de manera muy simple, la RAE lo define de la siguiente manera. Es una extensión de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza una persona por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Palabras más, palabras menos. Esta es la definición que da la RAE. Ahora bien, hablando en cuestiones de sociología, tiene un significado un tanto distinto. Pues aquí se explica que un privilegio es una ventaja ante otros grupos sociales determinados por su edad, su género, su orientación sexual, sus capacidades físicas o discapacidades físicas, su etnia y, claro, su clase social. Como mencioné al principio, hablar de privilegios es complicado, pues los sociólogos afirman que las personas que gozan de dichos privilegios nunca van a aceptar que tienen privilegios porque sería aceptar que tienen ventajas sobre otros. Aparte de que sería aceptar que todo lo que han logrado en su vida no ha sido por su esfuerzo ni mérito propio. Ha sido porque son blancos, son hombres y son heterosexuales. Nada más. Por otra parte, si aceptan dichos privilegios, básicamente entran en un juego de sumisión en el cual todas las personas que no sean hombres, blancos, heterosexuales, tienen que tener más privilegios. Y pues no se trata de andarse pasando la bolita, ¿saben? Es como... ¡No! Como digo, personalmente se me hace una estupidez mencionarlo como privilegios, pero ¿por qué? Básicamente hay dos razones por las cuales decir que son privilegios se me hace una estupidez. La primera es porque inmediatamente cuando una persona dice tienes privilegios, independientemente si lo dice la persona o se lo está diciendo alguien más, está invalidando todo el esfuerzo que ha hecho esa persona. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que cuando tú le dices a una persona es que tienes privilegios, básicamente le estás diciendo que es un pinche inútil que nunca ha logrado nada en su vida por cuenta propia. Imagínate decir eso en las olimpiadas, güey, así cualquier hombre blanco, heterosexual, güey, le gritas ¡Tienes un chico de privilegios! Y a Chile ya valió madres, porque ya todo el entrenamiento, el esfuerzo, el dinero y todo lo que ha tenido que dar, ya vale verga, güey, porque como es hombre blanco, heterosexual, ya es desde tu privilegio. Y pues ya valió verga, güey, porque nunca ha logrado nada. O sea, imagínate, imagínate ese pedo, güey, estaría de la verga, güey. Y número dos, se me hace una estupidez, porque lo están diciendo de la manera incorrecta. Como ya se mencionó en el episodio del podcast final de la psicología, si no lo han ido a ver, vayan a escucharlo, nos dieron varios consejos gratis, así que vale la pena. En un punto nos mencionan que el cerebro no bromea. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier palabra, cualquier frase que tú digas, el cerebro la va a captar como una realidad. La va a aceptar como algo que así es. Simple y sencillamente, así es. Y mientras tú más le dices a la otra persona, es que tienes privilegios, debo de dejar de decirlo de esa manera. Mientras tú le digas a la otra persona que tiene privilegios, la otra persona lo va a negar rotundamente. Porque como dije, estás invalidando el esfuerzo que ha tenido que hacer. De esta manera, no es que invalides su esfuerzo. Lo que tienes que hacer es hacerle ver a esa persona que ha tenido ciertas ventajas, ciertas facilidades, que tú también te has esforzado y que por distintas cuestiones se está generando una maldita desigualdad absurda y estúpida, la cual simple y sencillamente no debería de ocurrir. Pero, ¿qué está ocurriendo? De esta manera, yo no creo que tenga que decirse, tienes privilegios. No. No es tú, es tu culpa porque tú tienes privilegios que yo no. No. Es wey, pinche injusticia en el sistema, wey. Qué verga, ¿sabes? No es simplemente tú tienes privilegios. Es wey, hay una pinche injusticia aquí. Hay una serie que vi hace poco, Anne Wydané, muy buena, ya hablamos de ella en algún momento en el podcast igual. Hay una escena en donde en una familia, el padre tiene una empresa y todo el pedo y acá y se la va a heredar a su hijo porque obviamente el hijo es el que sabe y que no sé qué. Plot twist, el hijo es un pendejo. Pero la hija no. La hija tiene muchas muy buenas ideas, tiene un pensamiento analítico que es necesario para la empresa. Pero aún así el papá dice, no, es que eres mujer, no mames, que no sé qué. Esa es una estupidez. Por dos razones. No porque digas, ah, es que el sistema es heteropatriarcal y que la verga. No, wey, me vale verga eso. Aquí lo que el señor tuvo que haber visto es, esta morra me puede solucionar un chingo de problemas. Y me puede llevar, o puede llevar a la empresa a un nivel de no te pases de verga, ¿sí? Buscar el beneficio que esa persona te puede dar es lo que se necesitaría en el sistema. No simplemente decir, ah, claro, es hombre. Es como, no mames, ¿ya viste cuántos pendejos hay ahí, wey? Es como, no te pases de verga. Por eso es que también dije que no es una bolita que se pase de un lado a otro. No es, ah, Dios, yo tenía privilegios por ser hombre. Ah, no, ahora te los doy a ti porque tú eres mujer y no los habías tenido. Ten. No, wey, no se trata de eso. Se trata de todos parejos, wey, ¿sí? No se trata de, a ver quién ahora está arriba y quién está abajo, wey. No se trata de eso. Por esto es que decir, tienes privilegios, se me hace una pendejada. Porque no es que tengas un privilegio, es una estúpida desigualdad que existe, ¿sí? Y es absurda. Ahora bien, ¿de qué manera, yo diría, tendría que haber esta solución, este cambio? Como mencioné hace un momento, cambiar la manera en la que se dicen las cosas. Las palabras tienen magia, ¿sí? Tengan esto muy presente porque importa muchísimo. Lo que estás diciendo y la manera en la que lo estás diciendo va a influir muchísimo en un cambio que se pueda dar a bien. ¿Esto qué quiere decir? Si tú sigues diciendo a manera de queja, crítica y simplemente para desmeritar a otra persona que tiene privilegios, nunca vas a llegar a un cambio porque a nadie le gusta que lo estén atacando, ¿sí? Independientemente de si tienes o no un punto, que estén atacando a una persona nunca va a ser algo agradable, ¿sí? Por lo tanto, no es ir y atacar a la gente y decir, ay, que es tu privilegio, wey. Es como, no. Tienes que hacerle ver a esa persona que existe una desigualdad. Tienes que mostrarle a esa persona que tú también te has esforzado, wey. Que tú también haces cosas chingonas. Que tú también puedes hacer las mismas cosas que esa persona. A lo mejor incluso hasta mejor. Pero no es decirle, tú no has logrado nada realmente porque gozas de privilegios. Y es como, no. Porque también ahí está sonando como un pinchardido, el cual quisiera tener esos privilegios, no que se eliminaran, ¿sabes? El decirle a otra persona, tú tienes privilegios, es básicamente decirle así como de, ah, claro, pero es que tú juegas con ventaja. Es como, ¿no sería mejor jugar todos con ventaja en lugar de decirle, pásame esa ventaja? Esa es una manera de empezar a hacer este cambio. Si tú dejas de decir tal cual es que eres de tu privilegio, es que tienes privilegios que yo no tengo. Es como, si dejas de sonar como un ardido el cual no tiene algo que quisiera tener y empiezas a hacerle ver a otras personas, es que hay una pinche desigualdad en el sistema la cual no pinches puede ser, wey. Que es algo que sí se ha hecho en distintas ocasiones, pero que desafortunadamente queda muy en el olvido, debido a que son más las personas que utilizan él desde tu privilegio. Y es como, mencionar los privilegios no está mal, pero hay que saber mencionarlos, hay que saber hacerles ver a las personas que tienen dichos privilegios, sin quitarle mérito a las cosas que realmente han logrado. No es lo mismo que tú desde afuera ataques a algo que ya está formado, que desafortunadamente tiene muchísimos años existiendo, a que tú intentes cambiar a las personas que están dentro. A lo mejor desde afuera no puedes hacer un cambio tan significativo, pero desde adentro sí. Y hay que aceptar que así como hay personas que tienen los privilegios, hay personas que no las tenemos. Por lo tanto, hay que hacerles ver a las personas que tienen esos privilegios, no que tienen tal cual esos privilegios, sino que el hecho de que todos estuviéramos parejos, ayudaría muchísimo más a todas las personas en general. No solamente es un beneficio para los que no tienen, no tenemos esos privilegios, sino que es una solución para todos, realmente. En conclusión, yo lo más que puedo decir respecto a los privilegios, aparte de lo que ya dije, es que se han mencionado de una manera muy incorrecta, debido a que como mencioné, atacar a otras personas diciéndole que tienen privilegios no va a ser que haya un cambio. Bueno, no un cambio para bien, porque lo único que han logrado hasta ahora, marcando a esas personas que gozan de ciertos privilegios, es que se aíslen aún más. Y en lugar de decir, es verdad, tengo que soltar este pedo para que todos podamos estar igual, hacen que se aferren aún más. Mencionar los privilegios, hacer ver a las personas que tienen privilegios, y sobre todo, ser consciente de los privilegios que cada uno de nosotros tenemos, es necesario, sí, pero también es verlos desde el punto de vista en el que, ¿de verdad es un privilegio? ¿O verdaderamente es algo que te has ganado a pulso? Una persona que trabaja durante toda una semana, durante todo un mes, para poder ganar el suficiente dinero y tener la oportunidad de comprarse algo que esa persona quiera, ¿eso es un privilegio? ¿O verdaderamente le está chingando para conseguir las cosas? Es una línea muy delgada, a decir verdad, pero curiosamente, o irónicamente, está muy bien marcada. Y como dije, no se trata de pasar la bolita de privilegios a unos y a otros, se trata de que todos tengamos esa bolita, eso sería lo ideal, creo yo. Hey, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero este video sea de tu agrado, y te invito a suscribirte para más videos así. Recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios, y que puedes ir a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, y nos vemos en otro video. Chao. Chao.